vaya mire entonces ahora si agarre camarón yo porque voy para acá déjenme vuelta vaya mire este ahorita como ustedes vieron mamá deisy la llamamos para el jurado y todos ustedes van a ser testigos de lo que ahorita usted va al testigo jurado explíqueles usted allí a todos nuestros seguidores y seguidoras cómo quedó ese atol y que porque echan chorros y eso curiosidad verdad yo les di las indicaciones yo sé que ustedes son anfitriones en la cocina y vamos a ir a excepcionar a ver qué tal como está a ver si es verdad que si como roncan duerme si me voy a probar vaya entonces y que talones como está mire levántelo ahí para que vean que no esto no es agua y eso no es agua mire mire no no está cortado no si que hay buena mano tiene buena mano de primera para el atol voy a traer los platos los platos platos o vasos no sé vasos platos en fría más platos se desee la más rápido como lo puede traer yo voy a mami ahorita vamos a poner mami voy a traerlo usted y vamos a poner aquí le alcé uno yo con vaporcito ahí se va a ahumar no le doy un 10 un 100 le doy vaya menos uno le quitamos uno así que mi gente ustedes van a querer atol van a querer atol venganse porque la verdad es que ahorita uy para que vean que si podamos hacer el hotel es que mire es que yo aquel día porque estábamos todos locos estamos ya arrebatados arrebatados en la jipeta pero ahorita hay una tapadera para tapar esto a ver que caiga basura que te de una mamá dice ahí en la cocina y ahorita que me ha norteado mamá una tapadera ya estaría bien adornado una tapadera para que no le caiga más canela ha quedado delicioso la colchoneta que hay la vamos a poner aquí porque si no le vas a ir cayendo canela pero si mira todas las hojas que están como le quiero decir pues el que no sabe no sabe nada todo el que no sabe no se dé por vencido porque siempre uno siempre lo logra a Leonel este le da humo donde quiera hay humo esto por eso mejor se le saca ahí se deja la pura brasa allá le había ordenado yo bien cabal así que hay que estar la pura brasa si porque los tizones más que le hay humo ah pero ahí va los unos dos granitos jaja cabal no te vas a dejar parejo no te vas a dejar parejo tirarlo en la brasa de un solo hombre lo pones encima el tizón te va a ahumar y acá repítelo no vaya este ahorita andan trayendo los pinza 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 uuuu 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 este atolito gente la verdad que esto es un tesoro una reliquia ahorita ya ahorita es reliquia sinceramente miren que Tobias este amigo tenia elotes por ahí entonces y nosotros pues aprovechamos y solo aprovechamos de verano si esta largo Tobias dice que yo tengo ahí como una manzana ja no tengo un pedacito y no lo he visto me esta bebiendo Leonel si pero esta en jilotillo esta en jilotos todavía osea esos van a ser los últimos si esos si van a ser los últimos si porque de allí ya no ya yo creo que ya asi es que allí le vamos a grabar también cuando se da ahí la mamá dice donde fue trabada a cara sucia a a a si aquello estuvo va a haber que ponerlo en la sombra si ahí no van a arrimar si pero si pero si porque allí se van a atostar todos ajá si porque dentro de poco aquí vamos a tener un evento van a venir esos criptores ay mira lo grande este volado todo si una vez este pendiente ahí va miren de los tíos asados con el atol ah ya vino mamá dice yo pensé dije bueno y mamá dice hasta donde se me ha ido dije cara sucia lele encima miren miren ajá vaya ajá así dijo él si allá anda ajá pandole pandoleco el que fue pasó como fue dicen cuando alguien le endereza bien a los hijos dicen no lo enderezo de pequeño yo no lo enderezo cuando quedó si quedó difícil bien mira pues mire hubo un poco pandito todo lo enderezo usted una gran joroba que me va a hacer nada no es que lo enderezamos le pusimos ganchito para que nos fuera recto y que no fuera así saliera todo chueco jajajaja mire qué chulo mirá ahí está los elotes no deben de faltar en el atol bueno a mi me gusta ay no sé a quien y es bueno avivar así el fuego porque vienen de estar más rápido ese atolito lo hubiera llevado hoy a donde suyó no le había traído nada ah dios guarde no entonces no y entonces y entonces y entonces los otros y entonces los otros hubiéramos quedado yolando pero ni siquiera un agotito hubiera venido la boya si yolando no no esto no esto es algo exquisito para los otros jajaja pero la mamá es chijol pero para negociar algo uno tiene que hacerlo exquisito también no por eso pero lo que le quiero decir que no hay no hay este mucho elote pues para hacer bastante no para hacer más ah si hubieran más elotes una costalada hubiéramos hecho una pegolada soplele 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 para allá de aquí para allá así que ahorita vamos con todos los poderes gente jajaja mire la amiga Liz le útela a todos los otros ajá Liz venga ajá mire la amiga Liz echa por los traviesos no sé si lo quieren bien lleno o así yo no 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 vaya mucho yo quiero por ah sí también no no mire ahí va mire ahí van los elotes dejeee te quiero dar la mitad Nelton vos agarra uno de estos todos chiquitos otro lo vamos a dar a ver ahí está mire rico y delicioso y suculento de elote que le pasó ah caliente bueno mire para gusto los colores mire a mí me gusta igual así ve así ve con los granos de elote adentro los granos básicos de la tolea es que mire a mí me gusta salir unos así pero igual como dijimos desde hoy es oro ahorita es realicia así ve ajá para morder yo siempre viajo como al postre yo le dije al león y le vamos a llevar porque cuando William como que no le ganas de asar le digo si vea ya sigan después bueno el ingeniero madrid si no los vas a acompañar aquí pues le vas a ir para allá da pena ni cámara no no pena pero me siento avergonzada porque porque yo no estoy bien ve ve yo no tuve la esa de la tolea pero mira bien porque nos dio consejos ajá nos dio sugerencias ajá y ahorita nada más lo que usted hizo es para venir a corroborar a ver si habíamos seguido los pasos los consejos que nos dio de cocina así es yo sé cocinar porque ella me enseñó a cocinar al respecto hay ingenieros que está metido a ver que no le va a venir la esposa le pegó un jalón ah del pelo lo agarró el único mechoncito ajá ese lo acabo de arrancar por ahora le dije yo no quites eso entonces está bueno no está bueno está buenísimo buenísimo requete requete bueno vaya entonces yo regreso porque si ator me espera allí qué barbaridad qué rico está qué rico está qué rico está qué rico está y a este pobrecito huele muy olor tiene las ardillas lo tienen así pero es de Lionel ah el de Lionel me quemé el galillo el tuyo es este sin broma que bueno sin broma que yo no lo había probado pero que si está bueno está bueno bueno porque no lo pueden probar sí lástima que quienes nos están viendo no pueden probar el ator como está no porque esto está delicioso bueno bueno